Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito DJ Pani Desde Los Mochis, Sinaloa Sus amigos de nueva etapa Y báilala Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Te fuiste, mi tintín Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Una mujer que aún es una niña Sabes que en los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Amo su inocencia 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Me besa, me abraza Siente algo extraño Me toma la mano Empieza a temblar A temblar de miedo Haciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Así en su vida Y eso es el amor 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 Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido O al juguete que de niño Con el alma mencioné Más resultas como todas Fue un error a verte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Tu estacar es la experiencia Lejos estaba de pensar Que a un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y hoy mi alma está llorando Ritmo y sabor Ritmo y sabor Los amigos de Nueva Etapa A la gente del Fuente de Sinaloa Saludos a la gente de Choy D.J. Fanny Y arriba Guasave Saludos a toda la gente de Donora y Chihuahua Saludos a todas las palomillas de la Baja Sur Y vámonos bailando con este populistito sabrosón Y nos fuimos Y le deixamos Y nos fuimos Y nos fuimos